Conoce Freebook, la red social de todos los PRIs. En Freebook podrás conocer e interactuar con gente de tu comunidad, de tu estado y de todo México. Freebook es la red oficial del PRI para hacer ciberactivismo a favor de nuestro candidato, Enrique Peña Nieto. Registrarte es muy fácil. Solo ingresa a Freebook.com.mx Una vez registrado, sincroniza tu Freebook con Facebook y Twitter. Ahora que ya conoces esta nueva red social, invita a todos tus amigos a registrarse. Los piristas compartimos una visión del país. Es tiempo de compartir nuestra propia red social. Trabajemos por México. ¡Únete a Freebook!